O sea, nunca me sacaría fotos sin ropa. Ahora resulta que más importante es el Photoshop, que la ropa, ¿no es cierto, Campolito? Es verdad, nosotros tenemos las primeras fotos con algo que ustedes dicen, ¡ay, qué lindo filtro ese, sepia! Pero no, nosotros ya la tenemos hecha, miren. Esta foto la sacamos, miramos, año 1976. La primera loteta puesta en este pueblo que cuando yo miré a Cambacaducha en sus inicios. Mira nuestra plaza. Mira la catedral allá. Mira los arbolitos, la gente sentada. Esta esquina, esta esquina, toda la manzana uno está. Antes la plaza, vos podías andar por las cuatro calles. Sí, exactamente. Por los dos. Exactamente. Mire, esta es la esquina de la brigada para la victoria. Exactamente, se tienen nuestras primeras fotos reveladas cuando empezaba uno a decir con mucho orgullo, miren acá, al pajarito. Acá hizo su primera sesión de fotos, la mamá de Anabel para su tienda que tenía. Mire usted, a ver. Oye, qué hermoso, qué bonito que ustedes hayan podido retratar esto. Gracias, niña. Fotos, fotos que quedan, miren por ejemplo, el Mercadito Nuevo, año 1950, cuando realmente era nuevo, nuevo el Mercadito. Olía, olía a nuevo, increíble. Recuerda que yo te dije, echaste la cámara, te dije. El Mercadito Nuevo, la calle Sucre. Este de acá es Marito Hígado. Sí. Peladito. ¡Claro! Peladito. Peladito. Este es el Mercadito Nuevo donde está el puesto, Mario Hígado. Exacto, le encantaba andar en cuero, desde Peladito andaba en cuero. Le encantaba comerse las uñas. A ver, qué más, qué otra foto, miren. Mirá esta fotografía. Esta es la calle Arenales, calle Arenales 1950, lo recuerdo como si hayan sido hace 40 años. Exacto, mirá qué ironía de la vida. Antes habían bueyes en las calles, ahora también, pero de otra clase. Oiga, mirá que eran las calles de nuestro pueblo. Con altillo. Ahí está Marito Hígado que paseaba, mira, en pelota siempre. Oiga, mirá cuando el segundo anillo era lejísimo. Con altillo las calles porque para que el agua no suba, ¿no? Exactamente. Acá está el primer barquito también. Ahí está, voy a ir a ser. 1960, esta fotografía, 1960, cuando Campolo cortejaba. Cortejaba, exactamente. ¿Cómo te diste cuenta? No, estaba viendo para aquel lado era la monseñora. ¿Dónde está pues el Cristo? Aquí estaba. Eso, estaba mirando, no sé, ¿no? Bien de viejíngo lo de usted. Antes aquí estaba el viejo Carisme. ¿El qué? ¿El cuál? ¿El viejo qué? Carisme. Ah, correcto, correcto. Vaya, vaya. Alguien ha ido por ahí. Siguiente fotografía, por favor. Mira qué hermosa fotografía. Nuestra plaza. Mira, hoy nos llegaste antes. Esta es la calle 24 de septiembre. ¿Acá está La Pascana? Acá está La Pascana. Acá es donde ahora es el Shopping Bolívar, ¿cierto? Exacto. El Shopping Bolívar. Ah, nato. Ah, shopping. Antes no había shopping. Oiga, ¿qué otra foto tienes? Este es un álbum que tenemos. Es nuestro álbum y hay más fotos que sigan corriendo. Sí, a ver. Son fotografías que hemos guardado para recuerdo. Cuando nos sentimos tristes, miramos estas fotos y vieras cómo nos emocionan. ¿Cuál foto? Son fotos que nos llenan de... Esas son las nuevingas, ya. Por experiencia, a veces se le filzan cosas a uno. Por experiencia, te digo, hazla igualita, añeca. Impresionante. Mira, ¿por qué no le molestan a ella que viaja y se pone bikini por lejos? ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a entrar a la piscina si no...? Claro, se nota que ya ella no sabe nadar. Tranquilamente ahí se ve los calma vida. Oye, es pomelo, ¿no? ¿Pomelo? Pomelo, el árbol que está acá atrás. Sí, es pomelo. Es pomelo. Es pomelo. Tremendamente agradecido. Me golpeó, oíganme. Hoy es el día de la fotografía y vamos a pedirles que suban una fotografía a sus redes sociales. Sin filtro. La naturalidad es lo que se tiene que vender. Pues sí puede ponerle un filtro, Fermincito. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Ustedes sacó fotos, Fermin? Por supuesto que sí. Me ha sacado. Nosotros le sacamos su filial foto. Feliz día. ¿Cómo le va? Feliz día. Felicidades. Feliz día. Feliz día. A mí que le encanta subir las fotografías. Me encanta. Nosotros nos fotografiamos a Fermin aquella vez con su toal y su chulo saliendo del... ¡No, no, no! ¡Pero poseemos para la cámara! ¡No, no, no! ¡Qué diferencia! Porque hay una diferencia con las cámaras modernas ahora. Te voy a pedir que mire. No, porque está regulada. ¿Sabes qué? A mí me gustaría sacarle una foto a ustedes los dos para tener yo de recuerdo porque pronto... ¿Helá? ¿Me estás yendo? ¡Ya está donde yo dije yo! Dejame votar. Yo pensé que volvía al deportivo. Ponga. ¿Cómo ponga? No, la otra... Oye, Fermín. Oye, Fermín, ¿y vos cuando...? ¡Ay, no me ha dejado! A ver, yo quiero cerrar con esta imagen. Es que ya... Vamos a achacar a la... Venga, venga, venga. Venga, Fermín. Pero hija, estás con compasas incluidas. Hombre, mete un poquito de empuje. Angélica, pasealas un poquito más. Perdón, se ve el trípode acá. ¿Cuál? Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Gente, Fermín! ¡Gracias, amigos! ¡Feliz día la fotografía! ¡Feliz semana, amigos! Miren, y tenemos imágenes para mostrarles, por favor, junto a José.